Amigos de Conexión, yo sigo detrás de las estrellas, de tus estrellas favoritas y está conmigo del Santiago para el mundo, de República Dominicana para el mundo, la materializa. Un placer, un placer estar en conexión con usted y contigo también. En conexión especial, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes en estos tantos éxitos? Películas, nueva música, colaboraciones internacionales, hay mucho en este 2019. Agradecida, me siento agradecida, me siento feliz, estoy muy contenta con todo lo que está aconteciendo en mi carrera, estoy muy contenta con el respaldo y el amor del público, de verdad. Hablando un poco de la música, recientemente se te vio con dos colegas tuyas de México y de Brasil, con la versión 2.0 de Las Chapas. ¿Cómo te sientes de que tu trayectoria llegue también a playas extranjeras con una artista como Belinda, que es bien querida por el público internacional? Bueno, pues feliz de poder colaborar con dos estrellas, con dos artistas que en su país y fuera de ahí son grandes, son mujeres hermosísimas, llenas de talento. Entonces aquí uno viene a decir, de verdad, nosotras las mujeres podemos, mujeres al poder, creando acontecimientos. Y de verdad cabe destacar y agradecer a mi manager, Helder Villasboa, quien fue que hizo esta conexión con las chicas. Y la canción que fue la elegida por Universal, que mucha gente decía, pero ¿por qué de La Chapa? Y no hacer una canción nueva, porque La Chapa estuvo en los Billboard por tres semanas y media en la posición número 12. Entonces, con estas mujeres, pues la canción es lo que vamos a potencializarla. Y la gente desde hace años había preguntado y había pedido un remix y nunca había pasado porque yo parece que lo tenía guardado para ahora. Exactamente. Y mira qué interesante lo que dicen. Mucha gente, los detractores, siempre buscan la excusa para decir algo negativo. Siempre se ha dicho, ahora se está diciendo de esta canción, de que ¿por qué no se hizo una canción nueva, inédita, con estas dos internacionales? Ya está dando la explicación. Pero más allá de eso, ¿qué ha sido lo peor que te ha tocado vivir en estos años de la música? Se inventan muchas cosas. ¿Para ti qué ha sido lo más difícil? Mira, no hay nada peor, no hay nada peor, no hay nada... Todo algo bueno tiene, pero eso, solamente uno tiene el poder de definir hacia dónde uno quiere llevar esas cositas. Y realmente, sí, situaciones difíciles, claro, como todo el mundo, he tenido momentos muy difíciles en mi carrera, en lo personal, pero es de valiente seguir. Sí, entonces ahí es cuando uno se demuestra de que uno está hecho. En mi caso, cuando pasan cositas así o cositas que no son tan buenas, pues ahí es que yo me puedo dar cuenta qué tanto yo amo esta carrera, qué tanto yo la valoro, qué tanto yo respeto al público. Tanto es así que continúo. ¿Pensaste en algún momento dejar la música, dejarlo todo y dedicarte a otra cosa? O sea, ¿en uno de esos momentos difíciles? Sí, pero gracias a Dios tengo una madre que me adora, una familia que me adora, y unos fans que son increíbles, que cuando he tenido momentos difíciles, que he pasado dos días, tres días o cuatro sin hacer un post, llenan mi DM, llenan mi correo de mensajes tan hermosos, que me dicen, yo no los puedo abandonar. Ellos tienen fe en mí, yo soy su ejemplo, yo tengo que seguir. ¿Cuál ha sido la mentira más grande que se ha dicho de ti, que te ha molestado más y que te ha dado ahí bien duro en el corazón? Se han dicho demasiadas. ¿Hay alguna que siempre se queda ahí en esa espinita? ¿De todas las que se han dicho? No, es que yo hace unos cuantos años aprendí a no tomarme las cosas personales, lo que se diga de mí, así que realmente no me afecta como para que se me quede clavada, pero sí dicen muchas cosas de mí que no son verdad, y como yo lo sé y estoy segura de mí, pues ya no me lo tomo personal, lo dejo pasar. Este 2019 hemos visto una materialista más madura, con ansias de ser más internacional, y no solamente quedarte en lo local, sino ir más allá. Este contrato con Universal, ¿qué se ha hablado, además de esta colaboración con Belinda, con también la brasileña, qué más hay en ese contrato? ¿Que pudiéramos adelantar colaboraciones próximas o música nueva? Mira, viene mucha música nueva, hay colaboraciones con otros artistas internacionales, pero realmente a mí me gusta dejar que los sucesos pasen y que la gente lo vaya viendo. Siempre soy de reservarme. Exacto. Para que no se dañe. También. Materialista, cuando tú te pones a analizar un poco de Santiago, una muchacha soñadora, jovencita, con una maleta llena de sueños, a la materialista de hoy, que está frente a estas cámaras, sacando balance, ¿ha valido la pena tanto tiempo en la música? ¿Ha sido justa en su dimensión exacta, la prensa, el público contigo? Realmente, uno no puede pensar ni buscar que las cosas sean justas, ni que todo sea color de rosa, pero sí ha valido la pena realmente, porque yo miro a veces cuando me siento desesperada por lograr algo en ese momento, miro hacia atrás y digo, ¿de qué te quejas? Mírate cuando tú vivías ahí en el barrio, ¿de qué te quejas? Así, mira todo lo que tú has logrado, mira a la cantidad de gente que tú le cantas, a dónde has ido, lo que has alcanzado. Entonces, definitivamente no tengo nada que quejarme, cada día más he aprendido que en vez de pedirle a Dios, cada día lo que hago es agradecerle. Agradecer, porque siempre hay bendiciones por las que hay que agradecer. Colaboraciones soñadas, ¿qué colaboraciones tienes tú ahí, desde pequeña, que dirías, yo siempre he querido grabar con tal artista? Bueno, con Daddy Yankee y con Don Omar, y de ahora también, porque somos contemporáneos, a mí me gustaría con Maluma, porque no, con Karol Jive, que ya hay mucho talento, hay mucho talento. ¿Has comunicado con algunos de ellos para que se logre esto? Bueno, deja caer su bien a veces. Me encanta, de verdad, gracias, de verdad, por estos minutos. Me gusta tu honestidad con el público, con nosotros, lo de la prensa también, saber que siempre estás dispuesta a hablar y dar la cara, que es lo más importante. Gracias, de verdad. Y vamos a invitar a la gente, que no se pierda Canibarú. Un besito grande, sigan en conexión y pasen a ver Canibarú, desde el 21 de febrero en todas las salas de cines del país. Te voy a contar aquí, que nadie se lo sepa. ¿Cuánto te pagó Alfonso? Eso no se dice, pero fue jugoso. Continuamos en conexión. Gracias. Vamos a hacer un cerco. Claro.